Estamos en Mongarri, a más de 1.650 metros, en el refugio Yuli Agnalor, en Bahía de Aram. Estamos aquí con Rick, buenas tardes, que es el dueño del refugio y el último habitante de Mongarri, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Bueno, el primero, últimamente. Porque Mongarri quedó deshabitado durante 56 años, en 1957. Y antes de 14 años, pues decidí venir a vivir y a trabajar, pues a mi amor, a esta casa y a esta familia. Más o menos, cuéntame un poco la historia de Mongarri, en cuanto a la despoblación, de lo que has conocido tú. Sí, sí. A ver, por ejemplo, Mongarri, el vestigio más antiguo, que es la iglesia, queda la arcada original románica de una iglesia preexistente que había antes. Sí, sí. Una iglesia muy grande, muy sencilla, pero romántica. Ya, pues en siglo X, ya vivían dentro de aquí. Y siempre fue un lugar de paso para acceder al Valle de Arán. Porque en el puerto de la Guaigua, data de 1924, anteriormente no existía. Y en el túnel de Viejas empezó a agujerear en 1924. Antes del 24 y del 29, el paso natural, desde la península, para acceder al Valle de Arán, de manera verana y autónoma. Era remontando en la Valle de Arán, de lugar de paso, Mongarri era un puerto comercial. Sí, pues telea, neu, neu, disil, para arriba, hacia aquí, arriba. Hacia aquí. El 85% de las alcancías que entraban en el Valle de la península eran de aquí. Había otro comercio también, con la de la Corza y con el Aragón. Pero eran puertos muy duros de montaña. Sí, como verás que está el puerto del Pueblo de Toro, el puerto de la Picada, pero había menos comercio por ese motivo, porque era un puerto mucho más duros. Esto era un paso natural, excepto en invierno, que quedaban incomunicados. Pero, ¿qué ocurrió? A partir de 1924 se hizo el trazado del puerto de la Bonaigua y ya transporté por el puerto de la Bonaigua y ya se realizó con camión. Y la época de caballerías y arrieros quedó atrás y ya dejó de ser el lugar de paso. La gente siguió viviendo aquí y ahora también, le ponían comunicación con agentes, pero siguieron viviendo y viviendo exclusivamente del agrado. Pero ahí criaban un caballo de tiro excelente, que se cotizaba muy bien en las ferias. Pero ¿qué ocurrió ya a finales de los 40? Que el autogóvil desplazó del todo al paráil. Y aquí, al estar tan aislados, no se daban mucha cuenta de esa evolución de la sección. Y se encontraron un año que en la feria, ese caballo, que el año anterior, a lo mejor, se lo había estetizado a 100, pues ese año, a 21 años. Seguieron en la ruña, desanimados y poco a poco la gente fue marchando. Y la última familia, que fue un matrimonio mayor, que no tenían hijos, la mujer que había nacido en esa casa, porque yo no me olvido con el barril, quiero también en mi casa. Y cuando murió la señora, de la mayor, el marido, el tribunal, que era sobre los 13,18. Se soñó por el año 56. Y bueno, en el 94, pues me vida, viviendo. Pero porque tu padre, tu padre era grande aquí, ya. No, era del payaso. Era del payaso. Esta casa es de mi padre, el 16,18. Me apretó, me apretó, me apretó, me apretó, me apretó, me apretó, me apretó. Y aquí estoy. Y ahora en el hierro vivís aquí vosotros y también el refugio de Amix de Bongarri, el que está al lado del santuario, eso está en un liderazgo por año, todo el día en lo exacto. Que bueno, esto aunque no solo es toda la gente que tiene un poco menta ya lo sabe, pero el Vallarán es el único valle español que está situado a la vertiente norte de Píneos, aunque realmente Bongarri es ya vertiente sur, aunque administrativamente pertenece al Vallarán, es realmente geográficamente espallaz, es vertiente sur. Digamos que es el pequeño balcón de Mediterráneo del Valle, porque el punto donde se encuentra el Atlántico de Mediterráneo es el principio del Playa del Valle. Ahí nace la playa de esa y nace la playa de esa, pero no nace el Atlántico, que es el resto del Valle, pero la playa de esa hacía el Mediterráneo, se era el rey de Mediterráneo. Aunque aquí el temporal del norte también lo recibimos, pero lo que son a veces clima de nieblas bajas, el Vallarán está completamente cubierto de niebla, y aquí tenemos un solo este medio, por ejemplo. Sí, geográficamente esto claramente ya es vertiente sur y es payaso, lo que pasa en el Ministerio de Ver, eso pasa igual en la calle sur del Túnel de Viella, que dos kilómetros antes del túnel es administrativamente Valle de Arán, pero geográficamente es Valle de Barrabe, eso es vertiente sur también. Por ejemplo, Benasque tiene territorio dentro del Valle de Arán muy pequeño, que es donde está el lago del Corretor, y es vertiente norte, pero bueno, son un poco anomalías administrativas. Pero vamos, realmente aquí en Montgarre la gente siempre se ha sentido alanesa, ¿no? No, es que es alán, es alán administrativamente. Siempre se ha sentido analista, gente, vamos. No, no, claro, es que era Valle de Arán. Hasta cuatro kilómetros más abajo están divididos en Marimaya. Sí, los araneses, bueno, cada uno que sabe de una manera, eso, ¿cómo se empisó los araneses, catalanes, españoles, franceses, porque eso se movió culturalmente de araneses, porque es un coso, culturalmente, y la historia simplemente nos dice que en el siglo XI el conde de Comanches, un conde muy duro, que era la hora que llamaba el francés, quería adicionarse a estas tierras de Comanches, y los araneses de esa época, que conocían el talante, el conde de Comanches, no lo vieron nada claro, pero también conocían el talante de sus vecinos. Y entonces se reunieron todos y se escogieron a un representante, un representante, un representante, para ir a negociar con el reino de Aragón. Sí, los aranes dos veces votaron en referéndum su pertenencia a la zona de Aragón. Sí, por lo que se trata de la historia. Sí, porque el conde de Comanches quería adicionarse a estas tierras. Y ellos no querían. ¿Algo de Aragón es tenéis? Sí, por lo cual fueron a negociar con el reino de Aragón y firmaron un convenio de protección, que pertenecía voluntariamente al reino de Aragón, pero con la premisa de que desmantenía la propiedad de las montañas. ¿Qué vos sabías de la queimonia tú también, no? Sí, exactamente. Luego, con la fusión de la corona a la margaronesa, Jaime I renovó este convenio de protección. Y es el motivo de por qué el Valle Arran es geográficamente francesco, pero la premisa, evidentemente España. Aunque sea de lengua y cultura. No, con el esporquita. Eso de la fusión, eso es todo lo que yo digo. Es realmente, se juntó el reino Aragón con el condado de Barcelona. Sí, sí, bueno. No existía, o sea, cuando se casó a Petronía por Ramón Merenguer IV, realmente era el condado de Barcelona. No existía Cataluña como sí. O sea, era el reino Aragón con el condado de Barcelona, la unión. Eso de por... En ese término no estoy de acuerdo. Yo no digo más que nada a lo que me refería, que primero firmaron convenios de Barcelona. Y luego, bueno, igual estoy de acuerdo, pues esto ya no, esa fusión, pero que se amplió lo que fue el reino Aragón. Sí, sí, bueno. Bueno, con la corona, claro, con la corona ya lo incluyó Mallorca, exacto. Fue el reino de Valencia, luego Sicilia, luego de otros territorios, etc. Bueno, la conversación es un poco polémica aquí. Bueno, a lo que voy a decir. No, no busquemos por... Sí, sí, no, no, que no iba a... Pues era. A ver, vamos a hablar un poco del clima de este pueblo, porque yo creo que esto es un pueblo, ¿no? Digo, porque hay un foro de internet, de meteorología, no de meteorología, que había gente que decía que esto no es un pueblo. Porque digo, esto es un pueblo, una aldea, pideraica, como ya se llamaron, que se despobló. Bueno, esto es un pueblo, es un pueblo. Y es un territorio, y una tierra que pertenece a Nautara, a Nautara, y sigue perteneciéndolo, y sigue siendo un pueblo. Y te estás empadronado aquí, todo. Sí, sí, y en el Centro Nacional de Estadística, ¿cómo está como pueblo? No sé cómo es el Centro Nacional de Estadística. Hay gente que, por ejemplo, en los foros ponen a cuerpos altos. Hay una aldea al lado, hay un santuario, y hay una aldea que existe, como hay cientos de pueblos por desgracia deshabitados, en el Pirineo Catarán, en el Pirineo Catarán, en el Pirineo Catarán, hay montones de pueblos deshabitados. En España hay muchos pueblos que se han deshabitado, y los han dado de baja en el Centro Nacional de Estadística. Pero eso está en la Ciudad Nacional de Estadística. Y el pueblo en este momento, bueno, este refugio, los estudios, porque la privada, por ejemplo, el refugio de Amix de Montgarri es a quien pertenece, exactamente. ¿Es privado o no? Bueno, es quien, la iniciativa de ese refugio es de la asociación Amix de Montgarri. Y ellos firmaron con el obispado, porque la iglesia y la antigua rectoría, que es actualmente el refugio, pertenece al obispado. Y entonces, por mantener la iglesia en pie y rehabilitar la antigua rectoría, nos firmaron un contrato. Y el pueblo, aquí me tengo recorrido, como el pueblo, las ruinas de lo que queda del pueblo, aquí pertenece. Porque eso no lo cogía bien privadamente o... Sí, antes de existir la maquilla, una persona que tenía información privilegiada de los proyectos que había. Y entonces, bueno, como era el dictante a la maquilla, él fue comprando a los antiguos propietarios, que ya estaban diseminados, unos en Francia, otros en el Callao, otros en el Callao, pues fue comprando las enviadas privadas, pero en el comunal, que el comunal sigue produciendo a la otra. Pero lo que son las casas, y los privados, lo fue comprando. Y su proyecto era hacer una estación de esquí, pero el ayuntamiento de Montgarri, en la época, pues firmó con una sola empresa, una sola estación de esquí, el arreglamiento de Montgarri. ¿Y ahora hay algún proyecto para analizar esto en el futuro? Sí, no, ha cambiado de manos. Esto, quien lo compró fue un corredor de aviación del ejército español, y entonces, en Muriela, en sus herederos, en el mes de mayo, le dio una noticia a la prensa, que le lo dieron, al que tienen la noticia de un proyecto económico, eso es lo que le da la prensa, lo sé, y tiene intención de re-quitar las casas, pienso. Bueno, es que no cambia, es que no cambia, es que no cambia, es que no cambia, es que no cambia. Sí, sí, y eso sería cambio de manos, y hay un proyecto económico económico. Sí, en cuanto al tema del clima, que ya sabes que, bueno, igual desde la climatología de los Pirineos, bueno, Montgarri es un sitio que me interesa mucho, y de hecho ya sabes que, bueno, aquí en diciembre de 2006 pusimos una estación meteorológica.